La realidad es muy tozuda y ahora mismo el Partido Socialista está en un brete impresionante porque si se echa en manos de los separatistas y les promete, insisto, lo que no les puede dar pues entonces se arriesgan a que les pase lo que les pasó hace unos años, que tengan una debacle porque aquí todos los que hemos hecho veletismo hemos sufrido una debacle en las urnas, unos más que otros le ha pasado al PSOE, le ha pasado al Partido Popular, le ha pasado a Ciudadanos y le pasará a Vox si no aprovecha los votos prestados, porque al fin y al cabo los votos son prestados si los ciudadanos tienen la sensación de que no les sirve, cambian de esto Dicho esto